El mandatario ruso destacó que se requiere resolver la cuestión de la creación de un Estado palestino soberano. Estamos asistiendo a un repentino empeoramiento de la situación en Oriente Medio. Este momento es aterrador cuando una reportera estaba realizando un informe sobre los bombardeos de Israel en Gaza en respuesta a las acciones de ambas en las últimas horas. El movimiento de resistencia islámica difundió este martes un video en el que se muestra una andanada de misiles lanzada contra Israel. Según Zelensky, Rusia ha apoyado a los terroristas de ambas para atacar a Israel. Hablan incluyendo al que ha expresado el presidente turco Tayyip Erdogan de proponer convertir a Turquía en un país mediador entre jamás palestinos. No tiene ningún sentido añadir más gasolina al fuego, especialmente atacando a civiles de ambos lados. Turquía está lista para hacer todo para detener los enfrentamientos tan pronto como sea posible. El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, aseguró que lo mejor que podría ocurrirle a los ciudadanos de Palestina es que jamás desaparezca por... Noticias de última hora. Estados Unidos ha presionado a ambas partes en el conflicto palestino-israelí, sin tener nunca en cuenta los intereses fundamentales del pueblo palestino, lo que ha desembocado en la confrontación actual, que es un vivo ejemplo del fracaso de la política de Washington en Oriente Próximo, declaró el martes el presidente ruso, Vladimir Putin, durante la reunión con el primer ministro Irakí Mohamed al Sudán. Putin denunció que Washington intentó monopolizar la solución del conflicto, pero, desgraciadamente, no se preocupó de encontrar compromisos aceptables para ambas partes, sino que promovió sus propias ideas de cómo debía hacerse. En este contexto, el mandatario ruso destacó que se requiere resolver la cuestión de la creación de un Estado palestino soberano. Me refiero ante todo a la necesidad de aplicar las decisiones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el establecimiento de un Estado palestino soberano e independiente, afirmó. Desgraciadamente, estamos asistiendo a un repentino empeoramiento de la situación en Oriente Medio. Creo que mucha gente estará de acuerdo conmigo, en que esto se trata de un ejemplo claro del fracaso de la política de Estados Unidos en Oriente Medio. Entre otras cosas, Putin instó a todas las partes del conflicto a que reduzcan al mínimo los daños a la población civil. En cualquier caso, pase lo que pase allí, sé que tanto su postura, señor primer ministro, iraquí, como nuestra posición consiste en que el daño a la población civil debe minimizarse y reducirse a cero. Y pedimos a todas las partes en conflicto que así lo hagan, aseveró. Este momento es aterrador cuando una reportera estaba realizando un informe sobre los bombardeos de Israel en Gaza en respuesta a las acciones de ambas en las últimas horas. En ese momento el presentador de la cadena al-Hazira le pide a la reportera que se ponga al resguardo para poder seguir con el informe o de lo contrario que se ponga a salvo. El movimiento de resistencia islámica difundió este martes un video en el que se muestra una andanada de misiles lanzada contra Israel. La organización palestina no especificó el lugar o el momento en el que realizó dicho ataque. El presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky en las últimas horas se ha metido de lleno en el conflicto Israel-Palestina. Según Zelensky, Rusia ha apoyado a los terroristas de ambas para atacar a Israel. Hablan incluyendo al grupo Wagner. Zelensky ha dicho que Estamos convencidos, de que tras las operaciones llevadas a cabo por ambas, Rusia estaba de una u otra manera inmersos en los atentados, lo dijo en una entrevista a la televisión pública francesa. El mandatario en Kiev, apuntó el papel de Moscú en las operaciones terroristas de ambas en las últimas horas, dice tener indicios de que Rusia ha ayudado a ciertas operaciones en Siria, Ucrania. Señala lo de Palestina y menciona Crimea. De otro lado las fuerzas del ejército de Ucrania, han dicho que miembros del grupo AMAS, han recibido entrenamiento por parte del grupo Wagner en los países africanos antes de su ataque a Israel. Señalan, que fue realizada por una parte de los mercenarios que fueron encomendadas. Tareas en el continente de África. Allí habría sido el centro de operaciones para el entrenamiento de los militantes del grupo agresor de Israel. Esto lo afirmó el Centro Nacional de Resistencia de Ucrania dependiente de las Fuerzas Armadas de KYEV. Como una victoria heroica calificó el grupo armado libanés Hezbollah. El inédito ataque de Hamas contra Israel. Un enemigo en común con lo que rápidamente se convirtió en un tercer actor en medio de la escalada del conflicto. Este lunes el ejército israelí atacó con helicópteros en la frontera con Líbano aseguran que los sospechosos se infiltraron en su territorio por lo que se hizo un llamado a los ciudadanos a estar en sus hogares. Hezbollah ha sido apuntado como un enemigo por el apoyo que han mostrado al ataque del grupo Hamas que se ha traducido en ataques al norte de Israel y en un discurso a favor del grupo armado palestino. Fundado en 1982 Hezbollah, el Partido de Dios fue una facción islámica chi que se originó en el Líbano luego de la guerra civil en la década de los 80. Tiene un partido político de enorme popularidad en su país y un brazo armado que han participado en diferentes conflictos armados como la guerra en Siria, donde apoyaron al gobierno de Baquer Arasá. Uno de los principales patrocinadores de Hezbollah es Irán, ya que comparte la facción chií del Islam este país ha utilizado este brazo armado en su lucha contra Israel, uno de sus grandes enemigos. Y aunque negaron estar detrás del ataque de Hamas y advirtieron que responderán con contundencia si son atacados celebraron el operativo del grupo palestino. Un apoyo que podría haber capitalizado jamás el grupo armado palestino fundado a fines de los 80 que rompió relaciones con la autoridad palestina. Luego que estos reconocieran el Estado de Israel desde el 2007 tienen control de la Franja de Gaza y este actual ataca que es el más importante de su historia contra territorio israelí. Una acción que para Hezbollah es una oportunidad. De hecho hace un mes su líder Hassan Arral había metido a Israel con una guerra que los devolviera a la edad de piedras y atacaba en territorio libanés. Digo esto para evitar una guerra civil en el Líbano lo único que quiero es la paz y la seguridad del país. Una mesa que podría terminar con Israel asediado en dos frentes al sur en la Franja de Gaza con Hamas y norte en la frontera con el Líbano con Hezbollah. Hasta ahora se ha confirmado la muerte de tres integrantes de este grupo islámico que promete sumar tensión a la escalada sin precedentes del conflicto palestino-israelí de los últimos 15 años. A propósito del conflicto en la Franja de Gaza de lo que el propio Israel ha declarado como un Estado de Guerra en este caso puntual, para referirnos a lo que ha expresado el presidente turco Tayyip Erdogan de proponer convertir a Turquía en un país mediador entre Hamas-Palestina, en este caso puntual. Así él lo mencionó y el gobierno de Israel este ha sido entonces el dicho del presidente turco, que instó a Israel a dejar de bombardear tierras palestinas y a Palestina a dejar de acosar los asentamientos civiles israelíes. No tiene ningún sentido añadir más gasolina al fuego, especialmente atacando a civiles de ambos lados. Turquía está lista para hacer todo para detener los enfrentamientos tan pronto como sea posible. Habló después de una reunión de gabinete Erdogan donde dijo que Turquía está lista para mediar entre israelíes y palestinos. Y reducir las tensiones que han escalado con los últimos incidentes. Estamos determinados en intensificar y continuar nuestros esfuerzos diplomáticos para restaurar la calma. Hacemos un llamado a los actores de la región para hacer una contribución sincera para la paz. En todas las áreas incluido el intercambio de prisioneros. Si las partes así lo solicitan, además agregó que habló con el líder palestino Mahmoud Abbas y el presidente de Israel. Rusia está dispuesta a tomar medidas radicales debido a la guerra en Israel. A la luz del conflicto militar en curso entre Israel y la franja de Gaza, Rusia está dispuesta a tomar medidas radicales para garantizar la seguridad de sus ciudadanos ubicados en Israel. El embajador ruso en Israel, Anatoly Viktorov, dijo que en caso de que la situación se agrave aún más, se tomarán medidas para sacar del país a los ciudadanos rusos. Rusia expresa así su preocupación por el bienestar de sus ciudadanos en el contexto de la intensificación del conflicto y subraya su disposición a tomar medidas activas para su protección y posible evacuación. El país está siguiendo la situación y parece estar preparándose para varios escenarios para garantizar la salida segura de sus ciudadanos si es necesario. Esta posición resalta el papel activo que Rusia busca desempeñar en la protección de sus ciudadanos en el extranjero, así como su deseo potencial de participar en eventos y procesos regionales. Al referirse a las hostilidades entre Hamas e Israel, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, aseguró que lo mejor que podría ocurrirle a los ciudadanos de Palestina, es que jamás desaparezca por completo. En su cuenta de X, el mandatario, que es descendiente de palestinos, calificó al grupo de bestias salvajes, que no representan a los palestinos, y sostuvo que cualquiera que apoye la causa palestina cometería un gran error al ponerse del lado de esos criminales. Además, Bukele comparó el respaldo a esa organización con el apoyo que un salvadoreño podría brindarle a organizaciones delictivas locales, solo por compartir ancestros o nacionalidad. Al tiempo que instó a los palestinos a deshacerse de esos animales y dejar que la gente buena prospere, pues, esa es la única manera de avanzar. El pasado sábado, Hamas lanzó la mayor ofensiva militar contra territorio israelí en 50 años. Estas acciones, combinadas con la respuesta de Tel Aviv, han dejado más de un millar de muertos, varios miles de heridos y una cantidad indeterminada de desplazados internos en la franja de Gaza, en donde se han enfocado los ataques de las fuerzas de defensa de Israel. Entretanto, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declaró el estado de Qara y su ministro de defensa, Joab Gallant, anunció un asedio completo contra la población palestina en Gaza, al asegurar que no dejará entrar ni agua, ni alimentos ni combustible, pues su país está, luchando contra animales humanos. Ha pedido a sus detractores políticos unirse al gobierno sin condiciones previas. Además, comparó a Hamas con el llamado Estado Islámico y aseguró que aún hay milicianos palestinos en Israel y que los ataques aéreos contra Gaza son tan solo el principio de una operación de mayor envergadura que cambiará a Oriente Medio. Robert F. Kennedy Jr. anunció este lunes que se presentará como candidato independiente en las elecciones presidenciales de EU en 2024, poniendo así fin a su intento de derrotar al mandatario Joe Biden como abanderado del Partido Demócrata. Estoy aquí para declararme como un candidato independiente para presidente de EU. Hoy abrimos una nueva página en la política estadounidense. En este país ha habido candidatos independientes antes, pero esta vez será diferente porque esta vez, el independiente va a ganar, afirmó el político en un discurso antes simpatizantes en la ciudad de Filadelfia, Estado de Pensilvania. Kennedy Jr., que anunció su candidatura en abril pasado, pero como precandidato demócrata para las primarias, aseveró que tanto los demócratas como los republicanos están, asustados, por su decisión de ir a los comicios como independiente y, estropear, así sus aspiraciones. La verdad es que ambos tienen razón. Mi intención es estropearlo para ambos, dijo, asimismo, señaló que su campaña ya, ha encendido un movimiento para reclamar la democracia, y, resucitar la promesa de nuestra república, la tierra prometida. Nos entusiasma un cambio, agregó Kennedy Jr., al subrayar que las élites partidistas en Washington están, aterrorizadas, por su candidatura. Entretanto, una encuesta realizada por Reuters e Ipsos y publicada este 5 de octubre mostró que el ahora candidato independiente podría traer el apoyo de aproximadamente uno de cada siete votantes del país. Los autores del sondeo indican que el político podría arrebatar votos tanto de Biden como del expresidente Donald Trump que se perfila como líder en las encuestas para representar el partido republicano. De llegar a las elecciones estos tres candidatos, Kennedy recibiría un 14% de los votos, mientras que Biden y Trump obtendrían un 31% y un 33%, respectivamente. Kennedy Jr., que ha chocado con la administración Biden sobre un abanico de temas, incluido el papel de Washington en el conflicto en Ucrania, es hijo del exfiscal general de EU, Robert F. Kennedy y sobrino del expresidente John F. Kennedy.